Este aumento sostenido de los casos no es de ahora. Por ejemplo, la diferencia entre el 2023 y el 2022 fue un aumento de 80% de los casos en el Congo, con un importante subregistro por todo lo que hablamos hace un rato, y en el 2024 y 2023 hubo un 120% de aumento. Es decir, que el aumento sostenido desde hace ya varias décadas, en el número de casos del Congo, lo cual se vincula con esa acumulación de mutaciones, de variaciones, que le dan al final del día esa adaptación a transmitirse entre humanos. Lo que vemos ahora con esta variante, que se le propone llamarla linaje 1A o clado 1A, es que tendría la capacidad de contagiar mejor entre personas, cosa que no tenía la anterior, y eso obviamente genera una explosión de casos mucho más rápido que la anterior. La población tiene que estar alerta a la situación y mantenerse informada, en forma preliminar, no tienen que tomar ninguna otra medida específica. Los viajeros internacionales que visitan zonas endémicas o donde hay brotes en curso, tienen que tomar precauciones usando las vías de transmisión que conocemos. El contacto estrecho con una persona enferma, como les comentaba, y la vía de transmisión sexual en aquellas personas que no utilizan medidas de protección, es una realidad que debe ser notada y por lo tanto hay que tomar medidas adicionales. La consulta precoz frente a la aparición de síntomas sugestivos de la enfermedad, en particular en aquellos que tienen el antecedente de viaje o contacto en los últimos 21 días, y eso es fiebre, perdón, rash y algún síntoma accesorio a eso, que habitualmente es erupción muy clásica, muy clásica, pero que puede tener variaciones y se manifiesta en forma de pápulas, lesiones sobrelevadas en la piel, que dependiendo del mecanismo de transmisión pueden encontrarse en forma centrífuga, desde la cara, en forma extensiva hacia el resto del cuerpo, o si la vía de transmisión original es la exposición a mucosas genitales, oral o anal, en ese caso pueden verse sencillamente lesiones en esas mucosas y no expandirse más. En realidad las vacunas que tenemos para la viruela del mono son las vacunas clásicas antivariólicas, las vacunas que usamos para la viruela antigua, aquella que ya hemos erradicado, que usamos durante más de 200 años y que son las más antiguas que tenemos. Obviamente en versiones modernizadas, si queremos decirle. Estas vacunas de la viruela nos brindan un 85% de protección cruzada contra el Mpox. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Bueno, después sí, en base al brote que tuvimos en el 2022, empezaron desarrollos más modernos de nuevas vacunas, y ahí sí todavía estamos en etapa de evaluación, y bueno, la OMS exhorta a todos aquellos que están haciendo desarrollo de este tipo de vacunas que tengan datos suficientes de seguridad y eficacia que los presenten a la brevedad para poder ir por este camino de aceleración, digamos, de aprobación, para poder utilizarlas en caso de que, bueno, el brote sea mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!